Estos son los cortacetos que además de tener características como este cabezal pivotante que permite hacer cortes cómodamente hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la posición del que la usa, pertenece a la familia de aquellos equipos de jardinería que también tienen motores de cuatro tiempos con una espada de trabajo bastante cómoda y que puede ser utilizada por cualquier persona. Hoy día el cortacetos, además de ser insonoro, tenemos un brazo con el cortador que nos permite trabajar con setos que no sean tan gruesos, indudablemente, de fácil operación y bueno, forma parte de los equipos Honda amigables con el ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!